Bueno, tengan mucho cuidado, querido público, por favor. Tengan muchísimo cuidado. ¡Mora! Vámonos a otros temas, porque... Y estas son buenas noticias, fíjense, porque después de haber pasado más de un mes internado, me mito del bosque, el productor, rompió el silencio sobre este duro proceso, durísimo, al que se sometió. Ven. Hace tiempo que no publicaba nada, y bueno, trataré de hacerlo en partes para que pueda caber todo lo que quiero decir, ¿no? Primeramente, agradecer a Dios por el milagro que me da de seguir viviendo, después de 33 días internado y una semana muy complicada de gravedad en cuidados intensivos por una bacteria que se metió en la sangre a través del catéter que tenía acá. Pero bueno, gracias a Dios se lo puedo contar. Y simplemente tener una segunda oportunidad de vida te hace tratar de ser feliz cada día y no me queda más que agradecer, agradecer, agradecer a Dios esta nueva puerta de luz que tengo por delante y en la que estoy seguro voy a salir muy pronto. ¡Bravo! Si pueden ver, ahí ya está en su casa, pero sí pasó 33 días en el hospital. Todo iba bien, pero en el momento lo más peligroso era que tuviera alguna bacteria, por eso está aislado, como tu amigo Julio también. Habló el gordo el sábado. Hablaste con él. Híjole, lo van a regañar. Lo van a regañar porque tiene autorizado hasta mañana a hablar, pero habló. Pues es que bueno, que se cuide, porque es tan, tan delicado. Fíjense, a Memo lo que le pasa es que le ponen un catéter y justamente el catéter es el que le causa la bacteria. Y va directo al corazón catéter, ¿no? Y es cuando se empieza a complicar todo y es cuando nos hablan y nos piden, ¿no? Esta solicitud que hicimos de donadores para las plaquetas en el hospital ABC. Estuvo muchos días muy, muy delicado. Gracias a Dios salió de esto. Ya estás en tu casa, Memo, y ya si puedes hablar y ya te vi muy ahí paradito y en la cámara y todo, yo creo que ya se está recuperando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque él prometió, Memito prometió fiesta en su casa el 2 de febrero para el Super Bowl. ¡Ándale! Ahí estaremos. Ahí vamos, yo llevo las salitas. Hola, Milau, ahí estaremos. Oye, lo que sí, hasta su tono de voz se ve como, en la entrevista se le ve un poco, se le escucha un poco apagado, por ejemplo, como temeroso lo que iba a pasar. Hoy ya hasta el tono de voz se le ve muy diferente. ¡Qué bueno, Memito! Seguimos con cada una oración para ti. Oye, hablando de eso, en una hora, no, a las 4 de la tarde media, ahora a mi compadre y mi mejor amigo Héctor Loya le van a hacer el PET para ver cómo está. Seguramente, querido Héctor, va a salir todo muy bien, compadre. Un abrazo. Oigan. ¡Abrazo! Aunque muchos...